Y bien, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás se traicione Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién perdés tú? Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Infiel A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a ir la vida Como me hiciste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastima Otro amor me curará ¿Quién perder es tú? Porque mi amor jamás irá Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Tú no tienes alma, solo sabes mentir Te defendí ante todo hasta casi morir Te defendí ante todo hasta casi morir Tú no quieres Te defendí ante todo hasta casi morir Gracias por ver el video.